hola chicas que tal bienvenidas a este vídeo disculpen mis fachas ya les he comentado que este mes voy a estar trabajando de casa y por lo del coronavirus y como no tengo que salir al trabajo y vestirme bien pues ando en mega fachas bueno no sé por qué este mes estuvo de locura definitivamente fracase en mi no buy y realmente es que no compré muchas cosas si compré 10 cosas pero cuando vean a lo mejor me dice ok te entiendo pero todas maneras me llené de productos este mes porque san valentín mi esposo me regaló la box y charm y puse en la box y charm vienen productos que no necesitaba pero me gustó mucho detalle la verdad está súper padre porque son 25 dólares y son y es muy buen valor y de hecho le dije que la cancelara o sea que fuera un mes nada más o sea quería así como que probar la box y charm por un mes y se nos olvidó cancelarla o sea yo la iba a cancelar y se me olvidó entonces ya me cobraron el segundo mes entonces todavía me va a llegar otra box y charm pero ya la tengo que cancelar porque no quiero hacerlo así como que mes con mes realmente no la necesito y luego aparte algunos regalos bueno algunos productos de octoli que de hecho aquí sólo les voy a mostrar dos pero tengo otros que apenas me llegaron que tengo que empezar a probar de los cuales voy a hacer los se los voy a mencionar más adelante y luego aparte mi suegra bueno ok vamos a empezar primero la voz y charm para empezar el primer mes que te suscribes a box y charm te dan un código y tú puedes pedir una paleta de sombras o un producto de cuidado de la piel yo no necesito ninguna paleta de sombras entonces puse el código para el cuidado de la piel y después me llegó el correo de ay tu box y charm está en camino y sucede un correo de ups pediste el cuidado de la piel creo que era doctor bronner no me colocó el producto era la marca con marca del producto era así como que una mascarilla nocturna que te pones para dormir y la verdad es que me interesaba ese producto obviamente una paleta es mucho más emocionante pero dije no necesito otra paleta bueno me mandaron de que ups te enviamos la paleta en lugar de el cuidado la piel y lo me dieron un código de descuento o me dieron así como que ese crédito dentro de box y char para que yo después lo pidiera el producto de la piel que no me llegó todavía no me decido si voy a usar ese crédito no el caso es que esto fue gratis esto ni siquiera venía con la membresía o sea con la caja del mes esto fue así como que mi regalo por inscribirme y es una paleta de tart es la bio natural y en serio que mi esposo de que ok a la hora de suscribirse para darme el regalo de la caja porque quería ver si la podías comprar una sola caja sin suscribirte pero no tenéis que suscribirte y por eso les digo que se me olvidó cancelar el siguiente mes pero a la hora de eso te da la opción entonces yo le dije yo quiero el cuidado de la piel no necesito otra paleta entonces me llegó esta es la de un natural y se me hace súper rara porque siempre que veo este tipo de paletas de tarde en un producto en el centro aquí no viene nada son las puras sombras y en serio que huele un poco a al tu face chocolate solé no sé por qué me da olor a eso pero está súper bonita la sombra muy la paleta muy muy básica yo creo que mi próxima base mi proyecto 10 usos la voy a poner para usarla 10 veces y ya decidió si me la quedo si se la regalo a alguien pero a lo mejor me gusta mucho decido quedármela todavía no lo he usado pero bueno una paleta más de sombras a mi colección por el momento y ya después decidiré que si me quedo con ella o si la regalo porque aparte en la caja boxy charm este mes y luego te ponen un sorbe y yo puse que no quería muchas paletas de sombras y termine con dos este mes me llegó otra paleta de la marca iconic london y también es una paleta colores muy muy básicos y cálidos son creo que 20 sombras es casi el mismo tamaño que la que la de anastasia beverly hills la norvina que compré el año pasado la morada pero pues la verdad es que esto si está súper usable no está a ver voy a bajar el espejo no está así como que algo como con lo que voy a viajar les digo igual no necesita otra paleta entonces suscribirte a boxy charm pues es un arma de doble filo así como que me interesaba probar ciertos productos porque yo veía que mucha gente le llegan primers o bases de maquillaje por ejemplo los otros productos que me llegaron súper emocionada pero la verdad es que me impresionó que me llegaron dos paletas y está lo mejor después la pongo en un one month one palette para probarla también pero sí dos paletas de sombras nuevas una de 7 y una de 20 en este en un mes no manchen y luego si vieron mi colección de productos de complexión ya les había contado de este everyday vacay de Seattle London es un polvo creo que sellador coconut setting powder si es un polvo sellador entonces pues estoy emocionada de probar este aún no lo he probado y luego también súper emocionada que me llegan brochas hace muchísimo que no compro brochas entonces me emociona tener tres nuevas de hecho ni siquiera las he usado porque estaba esperando grabar este vídeo pero ahora que ya lo grabé o que ya lo estoy grabando si estoy grabando verdad sí son de la marca alamar cosmetics y la verdad es que no he probado nada de alamar toda la gente que veo que tiene algo de esta marca es generalmente por boxycharm pero se ven súper súper nice este está medio interesante estoy bien emocionada de probar estas brochas a lo mejor probé esta con el nuevo polvo que tengo y ésta me gusta así como para el iluminador y luego me llegaron estas facial radiance baths de first day beauty estas ya las he probado me gustan mucho básicamente son toallitas exfoliantes y a ver todavía vienen selladas no las voy a abrir todavía porque estoy usando algunos productos que tienen más o menos este efecto pero ya las he usado y si me gustan y este contenedor está padre para cuando me las termine y aparte me llegaron otras guay estas son refrescantes en white con sativa si hoy o cannabis y de hecho yo creo que próximamente les va a hacer un vídeo de productos con cannabis que usado o cannabis que he estado usando y mi opinión al respecto de básicamente aún no entiendo para qué según esto sirve aquí está bongo pero les voy a contar mi experiencia de qué sentido al usar estos productos de cannabis ok eso fue la boxycharm mi esposo estaba de fue de visita a la cuota del sur a visitar a su familia y a su mamá le regalaron esta paleta y su mamá ya está mayor entonces dice no la necesito y la tenía arrumbada mucho tiempo y la verdad es que está intacta está así como que tiene reguero pero está intacta nunca la usó y me la mandó a mí y es de paris paris hilton la verdad es como todos como que son iluminadores pero esto se pueden usar como bronzer iluminador y blog se ve medio no sé a lo mejor es algo que tampoco me quedo con ella entonces es otra paleta más productos de rostros que bueno que no ha grabado mi colección de de bronzers y iluminadores porque es algo nuevo pero no sé él no se ve muy buena calidad como digo se ve medio piratita esto diseñado en los eeuu me imagino que si se ve medio no sé no sé cómo explicar o sea luego se nota la calidad que no es muy buena como que se ve muy polvosa entonces probablemente es algo con lo que tampoco me voy a definitivamente no sé si me voy a caer con esto y no me imagino haciéndole project pan a algo así porque siento que me resaltaría mucho los poros y no lo disfrutaré me llegó de la marca babor a través de octoli a este detox lipo cleanser tenía mucho tiempo viéndolo y me llamaba la atención se ve súper elegante venía en una caja de cartón y es muy muy elegante el producto y este dice detox lipo cleanser entonces yo me imaginaba que era un limpiador facial para darme la cara entonces un día de robo moví mi maquillaje con el aceite de coco es uno justo de este después me di cuenta que es como bálsamo para remover maquillaje entonces el día siguiente no usé mi aceite de coco y quise usar esto pero esto está súper perfumado que en cuanto tocó los ojos me empezaron a arder un montón y aparte sentía que no me estaba retirando la máscara entonces como que es un limpiador para quitar el maquillaje del rostro entonces lo he seguido usando aparte me han dicho y yo lo sé simplemente que yo nunca he tenido efectos con el aceite de coco para hacerlo para desmaquillarme yo nunca he tenido efectos yo sé que puede ser comedogénico pero a mí nunca me ha caído mal el aceite de coco pero por si las dudas como tengo esto he estado usando el aceite de coco nada más para mis ojos y esto para el resto del rostro ¿necesito hacer eso? no pero pues lo he estado usando y la verdad es que si remueve muy bien el maquillaje del rostro pero también el aceite de coco remueve muy bien el maquillaje del rostro entonces la verdad esto quería yo que fuera un limpiador facial así para no sé lavarme la cara algo jabonoso no pensé que fuera una pomada pero ya aquí si dice cleansing balm pero no sé por qué se llama detox lipocleanser o sea le hubieran puesto cleansing balm porque yo no me imaginaba que era o sea yo me imaginaba que era un limpiador facial pero no, no un bálsamo entonces y luego me quema los ojos no estoy muy muy encantada con este la verdad desgraciadamente les digo si retira muy bien el maquillaje del rostro pero pues si voy a usar un bálsamo facial para remueve el maquillaje me gustaría que quitara el maquillaje de los ojos también y no tenía que usar un producto separado para los ojos también me llegó a través de Octoly y de la marca Mademoiselle Provence ah, Provence no hablo francés obviamente son dos cremas de mano no, no manchen la cajita está hermosa ah, y luego me mandaron una tarjetita escrita a mano bonjour Mayola we hope you will enjoy your gift set es un regalo, un set de regalo y vienen dos cremas de manos de esta marca Mademoiselle Provence ah, una es de almendras y otra es de rosas y peonias la de rosas y peonias no la he usado aún ah, me llevé la de almendras a la oficina y la estuve utilizando en la oficina vamos a usar esta aquí y la verdad es que es súper humectante me encantó mucho yo sí la he usado mucho pero no tanto porque me estoy aplicando cuando estaba yendo a la oficina me estaba aplicando más ah, antibacterial entonces me estaba súper secando las manos y lavándome las manos como locas con lo del coronavirus no manchen huele súper rico esta esta es la de peonia y rosas ahora no sé qué se los da Juan ah, huele súper rico súper súper humectante para las manos les digo que sí la he estado usando pero a la vez no tanto porque era de que me voy a poner crema humectante no, debería de ponerme desinfectante pero al rato trago las manos secas y me pongo la crema humectante cuando estaba en la oficina pero ahora estamos trabajando de casa entonces no les puedo mostrar la de almendras porque la de almendras se quedó en mi escritorio en el trabajo y no tengo permiso de entrar a la oficina por un mes pero ahora tengo esta de rosa y peonia huele súper rico la de almendras también huele súper rico de hecho inicialmente yo pensé que me gustaba más la de almendras pero ahora que disfruté esta no la había usado pero nada más así como que la olí y escogí la de almendras para la oficina porque se me hizo un aroma muy tranquilo para la oficina en caso de que a alguien no le guste el aroma a flores pero la verdad es que creo que me gusta más esta super humectante crema de manos y la verdad es muy buen empaque para una crema de manos muy buen tamaño y este dice fabricado en Francia hecho en Francia no, la verdad es que no sé bien dónde se venda acá abajo les voy a dejar un link donde la pueden comprar pero me gustó huele súper rico Mademoiselle Provence se me hace este tipo ¿cómo es esa marca? que tiene un... se me hace similar a... ay no me acuerdo cómo se llama una marca que venden en Sephora ok y lo otro lo que yo sí compré que les digo compré 10 artículos pero no manches estaban en Whole Foods 10 jabones por 10 dólares y son jabones desnudos entonces básicamente un dólar la barra y ya saben que estoy tratando de no comprar productos que tengan en parques entonces cuando sí estaba yendo a la oficina Whole Foods me queda cruzando la calle entonces eso en el trabajo fui a a Whole Foods compré dos jabones de aguacate estas son de la marca Alafia dos de coco uno de carbón saben que me gusta el carbón para la cara sobre todo en el verano cuando ando más brillosa este de qué es ah de café de fresas de pepino de pepino huele riquísimo este es de leche dorada o sea tiene así como creo que es leche base de plantas tiene cúrcuma jengibre y este es de ¿cómo se llama? vinagre de manzana entonces compré 10 barras de jabones unas las pienso usar en el rostro otras son para el cuerpo pero no manchen o sea 10 jabones 10 dólares cero empaque ah solo las bolsitas donde las puse pero digo creo que sí me perdona por comprar jabones ¿verdad? o sea uno se baña a diario y y se me hace bien ah esa compra se me hizo bien aunque tengo muchos jabones todavía que tengo que usar pero bueno ah sí esta Boxy Charm fue lo que me sacó más de onda o sea fue una compra hecha por mi esposo pero me trajo demasiadas cosas dos paletas de sombras mmm esta Pro Glow Face Palette 8 Color Highlight de Paris Hilton la verdad es que no no me encanta probablemente la voy a se la voy a pasar a alguien más porque o sea así como mi suegra pues mi suegra no se maquilla no sé por qué se la regalaron pero yo estoy así de que mmm yo sí me maquillo pero no sé no es algo que me llama la atención ni que necesito en mi colección las dos paletas de sombras esas sí se me antoja probarlas porque la calidad sí se nota la calidad del producto nada más con ver el el producto se ve que no sé puede que tenga buena calidad pero esa paleta de iluminadores o lo que sea no y bueno eso sí fracasé espero que estén muy bien disculpenme apenas ayer les había grabado el video y ayer en la tarde después de grabar me llegó la Voxy Charm de marzo y ahora sí voy a cancelar mi Voxy Charm así que de volada les muestro me llegó una mascarilla para el cabello sorry que se mueva la cámara la estoy deteniendo con la mano mascarilla para el cabello de Hair Gurt almendra y miel esto no es vegano también otra razón por la que voy a cancelar mi Voxy Charm realmente sólo quería una caja un mes me llegó un gloss de la marca Vintage la verdad es que está muy bonito el gloss pero tiene se ve como shimmer y a ver se parece a uno de Mary Cake que usé el año pasado me llegó una mini plancha para el cabello a ver esto los tengo que abrir un momento entonces sorry estoy en pijama y no estoy maquillada y estoy completamente despeinada es la mañana siguiente y me voy levantando y quería subir el video y me acordé que llegó esto así que decidí agregarlo pero estaba súper cute esto es una no es plancha es un rizador como para viajar esto está súper padre la verdad es que sí vale mucho la pena Voxy Charm si tuviera una colección de maquillaje pequeña vale la pena sorry no me asomo a lo mejor medio me ven pero no me estoy asomando y luego Metal Crush Liquid Highlighter de KVD Vegan Beauty órale es highlighter no sé si me gusta este formato pero está chico y generalmente estos cosas líquidas me las termino rápido y luego parte otra paleta es que en menos de un mes porque me inscribí tarde en la de febrero entonces la verdad la de febrero me llegó hace como dos semanas y ya me llegó la de marzo otra paleta de maquillaje que está súper cute y la verdad es que se me dice que está bien padre este color me encanta se parece estos dos me recuerdan a colores de la Anastasia de la Norvina de Anastasia de hecho también hay uno por ahí de hecho sí me gusta esta paleta se me hace súper padre pero no es algo que hubiera comprado y es de la marca Voxy Charm entonces no sé quién la manufactura ok ahora sí bye es mis confesiones de fracasé en mi no bye pero ahora sí después de esta Voxy Charm que me llega no voy a comprar nada absolutamente más que sea reemplazo por ejemplo me terminé una base de maquillaje solo me quedan tres bases de maquillaje en toda mi colección una ya casi se me termina y yo me autopuse de que puedo tener cuatro bases de maquillaje a la vez entonces si llegara a comprar algo a lo mejor es para reemplazar ok me terminé dos bases quiero probar dos bases nuevas y a lo mejor hacer una primera impresión o algo así entonces ahí sí me permitiría comprar pero de comprar paletas de sombras yo así de que voy a comprar una paleta aunque créanme que muchas me tientan no no pienso comprar nada de ello estoy esperando abrir la oferta de VIVI de Sephora para comprar el producto de Micro Needling pero cuesta como 100 y cacho de dólares entonces estoy esperando ese 15% para comprarlo y bueno espero abril es el mes de mi cumpleaños entonces probablemente haga la orden en Sephora con ese descuento y pido el regalo de Sephora de cumpleaños pero voy a comprar ese aparatito de Micro Needling pero las bases las quiero comprar en Ulta porque quiero probar el tinted moisturizer de Colourpop y creo que una de las bases más recientes no es nueva pero es de las más recientes de Cover FX y bueno espero que les haya gustado este video más que un no buy fue así como que un haul pero son mis confesiones y les digo de esto lo único que compré yo fueron los sabones bueno espero que estén muy bien nos vemos en este video nos vemos en otro video bye